¿Cómo estamos? Ahora, eso me lo enseñó mi fofó. ¿Cómo están ustedes? Bueno, que estamos encantados de estar aquí en este día de la vida del Carmen y compartir con vosotros esta noche tan mágica y tan especial para todos los marineros y la gente que vive cerquita del mar. Eso es una suerte que nosotros no tenemos. Que vamos a intentar pasarlo bien, vamos a cantar canciones de todos estos 15 años que llevamos recorriendo el mundo con Siempre Así y que este concierto, que es muy especial para nosotros, se lo vamos a dedicar a nuestros niños, a Marta y a Fernando. ¡Va para ellos! Si no te tuviera a ti, para qué llorar, para qué reír, para qué cantar, para qué, para qué este cielo, para que la luna y la estrella, para qué mis sueños de amor, para qué mi vida, para qué, si no te tuviera a ti moriría el tiempo, ya no tendría razón de ser, se derrumbarían mil ilusiones por despertar cada amanecer, no me quedaría ni luz, ni aire, ni esperanza, ni pañecer, para qué seguir, si no te tuviera a ti. Pagaría el rato y entre el silencio y la soledad, no sería un día, ni dos, ni tres, sería el que sería una eternidad, para qué la vida, si yo la vivo, solo por ti, nada más, para qué seguir, si no te tuviera a ti. Si no te tuviera a ti, para qué llorar, para qué reír, para qué cantar, para qué, para qué este cielo, para qué la luna y la estrella, para qué mis sueños de amor, para qué mi vida, para qué, si no te tuviera a ti moriría el tiempo, ya no tendría razón de ser, se derrumbarían mil ilusiones por despertar cada amanecer, no me quedaría ni luz, ni aire, ni esperanza, ni pañecer, para qué seguir, si no te tuviera a ti. Pagaría el rato y entre el silencio y la soledad, no sería un día, ni dos, ni tres, sería el que sería una eternidad, para qué la vida, si yo la vivo, solo por ti, nada más, para qué seguir, si no te tuviera a ti. Moriría el tiempo, ya no tendría razón de ser, se derrumbarían mil ilusiones por despertar cada amanecer, no me quedaría ni luz, ni aire, ni esperanza, ni pañecer, para qué seguir, si no te tuviera a ti. Pagaría el rato y entre el silencio y la soledad, no sería un día, ni dos, ni tres, seré que sería una eternidad, para qué la vida, si yo la vivo, solo por ti, nada más, para qué seguir, si no te tuviera a ti. Bueno, estoy viendo que la gente quiere bailar, pero esto está vacío, ¿eh? Y la música de Sin Brasil para bailar, los que están por ahí atrás, un bailecito, ¡vamos allá! De tu locura, de tu locura, yo me capriché, de tu dulzura, y tu dulzura, me hizo enloquecer, tu locura, fue tu locura, la que me llevó hacia ti, y tu dulzura, y tu dulzura, la que me hizo sentir el dolor, el dolor y la pena de saber, que un día me marcharía con otro, con otro amor que me llena de pasión, felicidad y alegría, y ese amor, ese loco como un sueño en el nombre, que me atende con la suya y el sabor, de su dulzura, si el recuerdo acerque, que se está lleno de vida. Dime qué es lo que quieres de mí, mariposa y la juguetona, dime si quieres que te dé mi amor, si quieres jugar con mi corazón, dime qué es lo que sientes por mí, mariposa y la juguetona, dime si quieres que te enseñe a amar, dime si tan solo quieres jugar. Tu jardín está lleno de flores, a cual más hermosa y bella, porque te posaste mi rosa, y la llenaste de pinavera, para mariposa y mi abuela, vente a jugar con las flores, que puedes hacerte daño, jugando con los corazones, jugando con los corazones. ¡Alejandro! 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 Yo le pregunto a mi verso que te podía escribir Y mi verso me dijeron tantas cosas sobre ti Y fueron mis sentimientos los que hicieron que al momento Entre miles de palabras se pusieron a decir Que tus ojos son iguales a la azúcar y a la miel Que la arena de la playa tiene el color de tu piel Que tú guardas en el alma todo lo que te entregué Que eres tan maravillosa que no me queda otra cosa Que tenerte que querer, ay, ay, ay Y tú eres así, que eres luz de primavera De mi marcar en la vela, en el flor del medallín Y tú eres así, como una noche de estrella Como luz de luna llena, como aroma de jardín Yo pensaba tantas cosas de tu manera de ser De tu pelo, de tu boca, de tu forma de querer Que no me queda la imposible, que no se me olvida el día que de ti me enamoré Que tu sonrisa está llena, que tu sonrisa está llena Y tú eres así, que eres luz de primavera Y tú eres así, que eres luz de primavera De mi marcar en la vela, que eres flor del medallín Y tú eres así, que eres flor del medallín Y tú eres así, que eres luz de primavera Como aroma de jardín Y tú eres así, que eres luz de primavera Y tú eres así, que eres luz de primavera Pero lo que no os podéis imaginar Es que hace... Escribe canciones tan bonitas como estas Para todos vosotros, te daré ¡Vámonos fuerte! Yo siempre me levanto pensando en ti Hoy puede ser el día que te vas a decir Que soy la que más quiere, que si no me ves te mueres Y que entre tus dos amores te servirán que prefieres Yo siempre estoy pensando que no puede suceder No es falta de cariño, ni de amor, ni de querer Si encuentras la manera de salir de tu trinchera Sabes bien lo que te quiero, te daré mi vida entera Te daré mi vida entera, te daré mi corazón Te daré los sentimientos que por ti he guardado yo Te daré mis ilusiones y los besos que soñé Te daré yo tantas cosas, tantas cosas que guardé Te daré mi vida entera, te daré mi corazón Te daré los sentimientos que por ti he guardado yo Te daré mis ilusiones y los besos que soñé Te daré yo tantas cosas, tantas cosas que guardé Te daré yo tantas cosas, tantas cosas que guardé Me imagino día a día que sonrisa nada más Y no puedo compartir lo que no puedo olvidar Que me llevan tus palabras como el río llevan agua Que me voy a la deriva si me falta tu mirada Imagino noche a noche que me llevan de pasión Encontré lo que buscaba dentro de mi corazón Tú eres amor cualquiera y si encuentras la manera Sabes que es lo que te quiero, te daré mi vida entera Te daré mi vida entera, te daré mi corazón Te daré los sentimientos que por ti he guardado yo Te daré mis ilusiones y los besos que soñé Te daré yo tantas cosas, tantas cosas que guardé Te daré mi vida entera, te daré mi corazón Te daré los sentimientos que por ti he guardado yo Te daré mis ilusiones y los besos que soñé Te daré yo tantas cosas, tantas cosas que guardé Te daré mi vida entera, te daré mi corazón Te daré mi vida entera, te daré mi corazón Te daré mi vida entera, te daré mi corazón Te daré los sentimientos que por ti he guardado yo Te daré mis ilusiones y los besos que soñé Te daré yo tantas cosas, tantas cosas que guardé Te daré mi vida entera, te daré mi corazón Te daré los sentimientos que por ti he guardado yo Te daré mis ilusiones y los besos que soñé Te daré yo tantas cosas, tantas cosas que guardé Eso es Gracias Vamos a cambiar tercio ¿no? Nos vamos a bailar una sevillanita pero quiero aquí tres o cuatro parejas bailando así que vamos a ir cogiendo la y aquí no empezamos el concierto no sé si sigue el concierto hasta que no estén bailando Venga, vámonos A ver, a ver, a ver, dos parejas, falta más gente aquí bailando, si no hay nadie. Ole, ole, ole. Ole, ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole. ¡Alejandra y Márida, venga! ¡Alejandra y Márida, venga! ¡Más cita, vamos! ¡Más cita, que te manda, venga! ¡Alejandra, venga! ¡Y esas niñas que van dando camino de la arena! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos con esa niña que van dando camino de la arena! ¡Cambio de la arena, solita cuenta los pasos de la vida y de la vuelta! ¡Vamos! ¡Alejandra y Márida, venga! ¡Alejandra y Márida, venga! que tiene Tiana, cuando Tiana se va. Tengo mi casa una vida, que bonita es Tiana. Qué bonita es Tiana. Tengo mi casa una vida, que bonita es Tiana. Tengo mi casa una vida, que bonita es Tiana. Quedo triste de mi sueño. Es siempre mi compañera, de lo triste de mi sueño. Siempre mi compañera. No sé Tiana, sí, sí, no sé Tiana, sí, sí, no sé Tiana y será No sé qué tiene Tiana cuando Tiana se va ¡Vale! ¡Vale! ¡Va! ¡Esta es la pista quiero, eh! ¡Vale! Para la blanca paloma, lucero de la mañana Para la blanca paloma, lucero de la mañana Más en Tiana, sí, sí, más en Tiana, sí, sí Más en Tiana y será No sé qué tiene Tiana cuando Tiana se va ¡Vale! 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 Vive frente a mi casa, madre y una vecina ¡Vale! ¡Vale! Una vecina, vive frente a mi casa, madre y una vecina Vive frente a mi casa, madre y una vecina Una vecina tiene unos ojos negros, madre, que me asesina Tiene unos ojos negros, madre, que me asesina Ella rodea y se pone en la puerta, madre, ella rodea Y se pone en la puerta, madre, pa' que la vea ¡Un aplauso a Leandro! ¡Un aplauso a Leandro! ¡Ahí, ahí, ahí! Bueno, visto que esto ha funcionado, vamos a cantar otra sevillana, pero más gente aquí A ver, a ver, a ver, ¿dónde está la gente? ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias a todos los cárceles! Cuando sales del puerto marino te vas cantando amén te vas cantando cuando sales del puerto marino te vas cantando cuando sales del puerto marino te vas cantando te vas cantando porque Santa María marino te va guiando Porque Santa María, Marino, te va guiando Santa María, Santa María, Santa María Repita su campana, Marino, por alegría ¡Ale, ale! ¡Felicidades a todas las cármenes! ¡A la abuela de Roberto! ¡Felicidades a todas las cármenes! Siempre verá tu barco, Marino, Santa María Santa María, Santa María, Santa María Repita su campana, Marino, por alegría Amores, marinero, amores, marinero En mi barca iba yo, en tus mares azules naufragué En mi barca iba yo, en tus mares azules naufragué En mi barca iba yo, en mi barca iba yo Hoy no sé quién me guió, quién me guió, quién me guió Hasta la lluvia, arena, de lujia, 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 lujia y cálca y cayó No hay camino en el mar, ni rumbo que no me lleve hacia ti No hay camino en el mar, ni rumbo que no me lleve hacia ti No hay camino en el mar, ni rumbo que no me lleve hacia ti No hay camino en el mar, no hay camino en el mar No hay camino en el mar, en los mares azules me perdí En los mares azules me perdí, de tu dulce mirar, de tu dulce mirar No sé quién me guió, quién me guió, quién me guió No hay camino en el mar, ni rumbo que no me lleve hacia ti Bien bailado, un aplauso a toda la gente que ha bailado Qué bonito Qué bien bailado Fernando, te ha gustado, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar ahora trasladar a este escenario Pues algo que ocurre cada vez que grabamos un disco Que hacemos una fiesta Para terminar el disco Y ahí invitamos a nuestros amigos más íntimos Además de nuestra gente Pues nos tomamos una copita Y grabamos todo lo que allí pasa Y lo que allí pasa es que improvisamos canciones Que al final se han hecho tan populares como Para volver a volver, Como se me va Tú serás mi amanecer, A mi manera Todas esas canciones que seguro que conocéis Y que vayáis a escuchar ahora en las voces de Las niñas de siempre Así que estas sí que cantan bien, nosotros Nosotros hacemos burtos ¡Fuerte el aplauso para ellas! ¡Fuerte el aplauso para ellas! ¡Fuerte el aplauso para ellas! Para volver a volver, No te marches ahora De una vez quédate ¡Fuerte el aplauso para ellas! ¡Fuerte el aplauso para ellas! Y a ti te falta el coraje Y ese que a mí me sobra Para nunca volver Para decir que te vas Y al final te arrepiente Deja tu orgullo correr Deja hablar y te callar Deja hablar y te callar Deja hablar y te callar No digas más que te marcha No digas más que te marcha Para volver a volver Para volver a volver Como has vuelto mil veces Para decir que te vas Y al final te arrepientes, deja tu orgullo correr, deja de hablar y te callas No digas más que te marchas, no digas más que te marchas para volver a volver ¡Suscríbete al canal! Se me va, este amor que he ido amasando con mis manos Se me va, se me va, lo que tanto tiempo yo he querido Tanto se me va, no hay razón que yo pierda en un momento lo que tanto me costó No hay razón que se vaya de mis manos y en un soplo tanto amor Y se me va, como el agua que se escurre entre mis manos Ay, se me va, y como el aire que no puedo sujetarlo Como el tiempo que implaca va pasando Y como el humo tu cariño se me va Ay, se me va Y no puedo ya luchar por retenerlo Este amor que en realidad salió muriendo Y que por eso de mis manos se me va Y que por eso de mis manos se me va, que por eso de mis manos se me va, que por eso de mis manos se me va Vamos a venir arriba, eh Así que por eso de mis manos se me va, que por eso de mis manos se me va, que por eso de mis manos se me va a ir Y los amigos no estén Cuando hay un día me empapé Y las puertas se me cierren Y las nieves de mi cierre Están de blanco en mi cielo No me duela la vida A tiempo me condené Cuando el corazón se llene De los recuerdos de ayer Cuando la misión se muera Y se abren las heridas Y no encuentre la salida Tú serás mi amanecer Tú serás mi amanecer Solo tú que das la llave de mi vida El que cure y alivia mis heridas Tú serás mi amanecer Tú serás mi amanecer El que llene de alegría cada hora El que llega, me mira y me enamora Tú serás mi amanecer Tú serás mi amanecer Rocío Rocío En fin, tu cercata, va a trompare serenamente Y a ver, no he sido así, te lo diré sinceramente Viví la invencidad y me encontré, jamás no te la decidí A mi manera, pero fuerte Amar junto con amor, que para mí fuera importante Todo bien, solo la flor, y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más de otro cualquiera Y así, lo que sé, a mi manera, tal vez lloré, tal vez querí, tal vez gané, otra vez perdí Y ahora sé, que fui feliz, que si lloré, también amé Y todo fue, puedo decir, a mi manera ¡Gracias! 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 Bueno, ¿cómo estamos? Veo muchos niños por aquí Bueno, nos vamos a presentar Ha llegado el momento de presentarnos todos Y vamos a empezar por nuestros músicos, los músicos que nos acompañan Así que os pido un fuerte aplauso para nuestro guitarrista principal Que no es otro que José Miguel Castro Tiene su corazón en Castilleja de la Cuesta Fuerte el aplauso para él A la batería, tierra de panadero, tierra de buena gente De Arcana de Guadaira, Daniel Galeano Tiene una cara de panadero, ¿eh? Por aquí, desde Utrera Desde Utrera, la tierra de los mostachones La tierra de Enrique Montoya La tierra de Bernarda Fernanda Bambino Y José Manuel García Marchena Al bajo, seguro que la habéis visto en el Canal Sur Por las tardes En el programa este que buscamos novios Como el que busca ¡Pilo Menchen! Y a Lalo Al piano No sé si hay alguno que se sienta poeta Si es poeta, por favor Le ruego que se abstengan de cualquier cosa Al piano El maestro Montoya Y ahora nos vamos a presentar Los siempre así también Vamos a empezar por ahí Por Mati Fijarse a qué belleza Lo bien arregla que viene Y aquí está su niña Marta Un fuerte aplauso para Marta Y falta otra que es blanca Que no está, pero bueno Tiene dos niñas A su lado está Paola Que también tiene otras dos niñas A su lado está La campeona del grupo Que es Sandra ¡Tres niños! Y aquí está Fernando Que es un niño Que es mi ahijado Y es mi chulo A su lado está Angelito Rivas Este no tenía niños Pero ahora resulta que tiene uno Uno que se sepa, claro A su lado está Nacho Zapaté Ahí, con dos niños también Y su esposa Que es Maite Parejo Que tiene los dos niños De Nacho Eso dice ella, claro Bueno, bueno Bueno, bueno Dos más gordas han visto Rocío Otros dos niños Y yo soy Rafa Que también tengo dos Para no quedarme atrás Bueno, todo esto de los niños Viene porque os vamos a cantar Una canción de niños Porque veo que aquí hay muchos niños Y como nosotros Pues hemos cumplido Con la natalidad española Pues hemos hecho un disco De canciones infantiles Para nuestros niños Y para todos los niños De España y del mundo Así que todos los niños Que hayan en la plaza Que se vengan para acá inmediatamente Para acá Venga A levantarnos Venga los niños Los niños de Manila Para acá A ver Y que la acompañen sus padres Si quieren Los padres de los niños también Aquí Más niños Más niños Venga Que no se digan Todos los niños de aquí Los padres de los niños también Las madres Las tías Las abuelas Más gente Todos Más 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 Qué guapísima la flamenca Qué guapa Qué guapa A ver Más niños Todos los niños Más para acá Los padres Si querés Los abuelos Los tíos Venga Ahí 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 Eso es Esto Qué flamenca más guapa Vámonos Bueno Vamos a cantar una canción Que se llama Y lloverá No va a llover ni nada Pero nos tienen que ayudar Todo el mundo Los que estéis sentados también Así que Manos arriba Panillo A todo el mundo Manos arriba A ver Es muy fácil Una Dos Y tres Y lloverá Y lloverá Y lloverá Y lloveré Y lloveré Y lloveré Y la guapa Perfecto Ahí viene Ahí 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 seguimos Y lloverá Y lloverá Y lloverá Los cerchos de la lluvia de fe Yo me da, yo me da, yo me da Y yo me iré, yo me iré, yo me iré Solo falta caer Yo me da, yo me da, yo me iré Y yo me veré, yo me iré, yo me iré Solo falta caer A dicha noche del tiempo que mañana va a llorar Si yo me pondré chivaquero en mi paraguas cogeré Una bombita de goma para no mojarme los pies Para pisar los charcos y la lluvia de acero Y yo veré, yo veré, yo veré, yo veré Y 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 yo veré, yo veré, yo veré Una bombita de goma para no mojarme los pies Para pisar los charcos y la lluvia de acero Y yo veré, yo veré, yo veré Y yo veré, yo veré, yo veré Y yo veré, yo veré Y yo veré, yo veré, yo veré Y yo veré, yo veré, yo veré Y yo veré, yo veré Y yo veré, yo veré Y yo veré, yo veré, yo veré Y yo veré, yo veré, yo veré Y yo veré, yo veré ¡No irse! ¡No irse! Vamos a cantar otra. Esta es muy fácil. Esta es una canción que yo escribí pensando en mi madre. ¿Qué madre de España no cocina bien? ¿Todas las madres de España cocina bien? ¿Es o no? Bueno, pues, mi madre cocina estupendamente. Y yo soy el mayor de ocho hermanos. Y entonces hice una canción homenaje a mi madre. ¡Qué bien cocina mamá! ¡Vamos ya! ¡Vámonos! A la vista está. A mi hermano frito le gustan los huevos fritos. Y mi hermano José te despefieres los filetes. A mi hermana María le gustan las anterías. Y sin embargo Nacho se muere por su mamá. ¡A mi hermana María le gustan las papas fritas. Y mi hermano Jesús prefiero otro menú. Arapa y a pajá le gustan la frita. Y a mi lo que me gustan sus patas y sus flan. ¡Qué bien cocina mamá! Todas sus jodidas. Todas sus jodidas. ¡Qué buenas están! ¡Qué bien cocina mamá! No hay nadie que haga igual en sus patas. Y a mi hermano muchachos. A mi hermano fritito le gustan las papas. Los huevos puritos y mi hermano Alfonso te prefiere los jiletes. A mi hermana María le gustan las anterías y sin embargo Nacho se muere por su gaspacha. A mi hermana me sedita le gustan las papas fritas y mi hermano Jesús prefiere otro menú. A la playa papá les entra hasta la grita y a mí lo que me gusta son sus cartas y sus chas. ¡Qué bien cocina mamá! Todas sus comidas que buenas están. ¡Qué bien cocina mamá! No hay nadie que la iguale en su forma de vista. ¡Qué bien cocina mamá! Todas sus comidas que buenas están. ¡Qué bien cocina mamá! No hay nadie que la iguale en su forma de visar Yo, 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 yo A ver, que seguimos bailando, eh Mi miedo es pensar en la soledad Es lo que sería de mí si me faltarás tú Pero las noches que pasé pensando en tu traición Me hicieron comprender que puedo estar Y tú me lo vas a ofrecer En realidad, intentaría como fuera Tratarme a hacer más, mientras yo te voy a dejar De la mano, de la mano, de la mano Solo pensaba que era para no estar Y tú me faltarás de mí si no vuelvas más No te das cuenta que lo nuestro ya se terminó Tu amor infierdió Las vibras de mi ser de este susto Es que muero por amor, yo viviré Porque me quedo mucho fe para encontrar a quien amar Falta mucho por vivir Tengo mucho que entregar sin tu querer Puedo vivir, ya viviré No te das cuenta que lo nuestro ya se terminó Tu amor infierdió Las vibras de mi ser de este susto Las vibras de mi ser de este susto Es que muero por amor, yo viviré Sí, viviré Porque me quedo mucho fe para encontrar a quien amar Falta mucho por vivir Tengo mucho que entregar sin tu querer Solo vivir, ya viviré Eh, eh, eh... Ay, eh, eh... La 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 la… Ay, los�도 de poder estar devastando V Ba... La la la... La, 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 la... La 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 laена Arriba la bolla La 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Un millón de gracias Marilva, el público más bonito, Dios mío. ¡Ale! Un aplauso para nuestro público infantil. Te enviaré un ramo de besos que hice con mi corazón. En el cielo dormiremos entre nubes de algodón. Gritaré a los cuatro vientos, verás tú la ilusión que llevaba dentro. Y verás cómo es posible nuestro amor. Si los hombres han llegado hasta la luna, si desde Sevilla puedo hablar con alguien que esté en Nueva York. Si la medicina cura lo que antes era un amor que segura, dije ¿por qué no es posible nuestro amor? Si la venta con un beso convierte a la bestia en un galán, si las flores se marchitan y más tarde vuelven a brotar. De los abuelos que se quieren y su amor es todo lo que tiene, porque no lo vamos a intentar. Te enviaré un ramo de besos que hice con mi corazón. En el cielo dormiremos entre nubes de algodón. Gritaré a los cuatro vientos, verás tú la ilusión que llevaba dentro. Y verás cómo es posible nuestro amor. ¡Vamos allá! Se poeman que se viven con el alma y miradas que se empañan cuando suena una canción. Si los ojos son sinceros cuando alguien te mira y dice que a dónde quiero, dime por qué no es posible nuestro amor. De las caracolas se oyen los rumores de la mar. Si las estrellas se encienden y después se vuelven a apagar. Se amanece cada día, de momentos que valen todo lo que tiene, dime por qué no lo vamos a intentar. Te enviaré un ramo de besos que hice con mi corazón. En el cielo dormiremos entre nubes de algodón. Gritaré a los cuatro vientos, verás tú la ilusión que llevaba dentro. Y verás cómo es posible nuestro amor. A ver esa palmita de manito, vámonos. A ver por ahí atrás los que estéis sentados, vámonos. A ver esa palmita de manito, vámonos. Si los hombres han llegado a la luna, si desde Sevilla puedo hablar con alguien que esté en mi baño Si la medicina cura lo que antes era una muerte segura, dime por qué no es posible nuestro amor Si la mezcla con un beso compil cada vez que ayúdala, si las flores se marchitan y más tarde vuelven a brotar Mi abuelo que se quiere y su amor es todo lo que tiene, dime por qué no lo vamos a empezar Me hay un grado de besos que hice con mi corazón y en el cielo dormiremos entre mujeres y algodón Gritaré a los cuatro vientos, verás tú la ilusión que lleva a barrio Y verás todo es posible nuestro amor Y verás todo es posible nuestro amor Y verás todo es posible ¡Muchas gracias! 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 La vida me lo regaló, cantar con los amigos que quería, cantar codo con codo la misma canción. Puede ser que la tierra que nos vio nacer sea conquista y transforma de ser. Tocos probadores y bohemios, locos enamorados, cantamos sin querer, siempre así te cantamos, siempre así. Un universo lleno de ilusiones, un mundo nuevo lleno de canciones. Y el corazón entero para ti, siempre así te cantamos, siempre así, olvídate de la melancolía. Ven a cantar lo hermoso de la vida, que mi canción la guardo solo para ti. Álvaro, Alejandra, vamos a ver vosotros. Te podría contar que por casualidad no te sabía decir la verdad. Porque cantando llego hasta cualquier lugar, no es mi fantasía, si me dejo de cantar. Y el amor que casi en todo tiene que ver, en tu locura yo me capriché. Y la verdad es mi fantasía, si me dejo de cantar. Y el amor que casi en todo tengo, si me dejo de cantar. Y siempre así te cantamos, siempre así. Un universo lleno de ilusiones, un mundo nuevo lleno de canciones y el corazón entero para ti. Siempre así te cantamos, siempre así, olvídate de la melancolía. Ven a cantar lo hermoso de la vida, que mi canción la guardo solo para ti. ¡Fuerte! 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 ¡Acaigna, vamos! ¡A ver, Juan Cabello! ¡Pero más fuerte! ¡Arriba, hombre! ¡Que se oigan aquí arriba! ¡Un universo lleno de canciones! ¡Juan Cabello! Siempre así te cantamos, siempre así Olvídate de la melancolía Ven a cantar lo hermoso de la vida Que mi canción la guardo solo para ti Siempre así te cantamos, siempre así Olvídate de la melancolía Olvídate de la melancolía Olvídate de la melancolía Eres tan bonita que no te puedo mirar Hoy yo me pongo colorado, que no, yo me quedo confortado Cuando estamos solos, yo no sé ni lo que habrá Alucido por un tubo, me estoy quedando con la Siento que la vida es triste, si yo no la tengo junto a mí No puedo vivir sin ella ya A mí me da la vida Quita la pena De caramelo, de caramelo Es la niña que yo quiero Que me da como yo Si quitan el pan ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Eh! La niña que yo quiero Que a mí me estaba bien A mesa y a limón Es un bombón de chocolate ¡Es un bombón de chocolate! ¡Rene! Pasa la semana, yo no la puedo olvidar Y me hilo de viaje, yo no sé mío de nada Cuando estamos solos, yo no sé ni lo que hablar Alucinó por un tubo, un tubo de bucear Siento que la vida es triste, si yo no la tengo junto a mí No puedo vivir sin ella, ya a mí me va la vida Quita la pena De caramelo, de caramelo, de la niña que yo quiero Que me da como yo, sin quitarle para ti Ay, qué bonita, ay, qué bonita Es la niña que yo quiero, que a mí me estaba bien A venta y a limón Es un bombón de chocolate, relleno de licor Es un bombón de chocolate, relleno de licor Es un bombón de chocolate, relleno de licor Es un bombón de chocolate Es un bombón de chocolate, relleno de licor Fuerte Em Méliec Vécutla' Ay, mira, me glucose Es un bombón de chocolate, relleno de licor Ay qué bonita es, la niña que yo quiero Que a mí me traba bien, la mente de algo Es un bombón de salvolante, relleno de licor 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 Es un bombón Muchas gracias Gracias Muchas gracias, hasta siempre Un aplauso a nuestra banda Fuerte el aplauso a la banda de los Baranda Que salgan a los tercios ¡Gracias! 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 ¡Naponia!